¿Tienes guste a unirse? La invitación es abierta. ¿Eres hacker? Ah, ojalá que sí. Me hubiera puesto unos 5 años. Ah, ¿no era por acá? Solo dejo el like esperando que te pueda ayudar. Muchas gracias, compadito Jabalois. Yo también espero lo mismo. O al menos recuperarnos un poquito. Órale, órale, órale. O sea, todos los que nos observan estamos jugando en vivo, Grand Theft Auto, carreras. A través de la plataforma Facebook para quien guste unirse. Todos son bienvenidos. Yo lo vi más fácil de ladito, miren. Gracias por tu apoyo, compadito Jabalois. Creo que casi me gastaba el mismo tiempo. Así que ahorita es que les estaba platicando que ya se me había acabado la plus, pero de repente me salió que todavía tenía vigencia un año más. Recuerdan que lo puse en vivo, fue bien raro, mis amigos. Porque sale que no me costó nada. Es la cosa más raro, mis amigos. Es la cosa más rara que me ha pasado. No sé si sea una señal de Diosito Santo o qué show. ¿Qué onda, compi, flaquito? ¿Busquen las transacciones de la cuenta? ¿Y si sale que hay una compra, pero no sale de parte de quién? A mí no me llegó ni un recibo, pero sale por cero cero punto cero cero. ¡Gukú! ¡Gukú! El famoso grito de Frieza. ¡Ah, caray! ¡Yohan! ¡Bienvenido, hermano! ¡Ah, no! ¿Por qué? Bueno, fuera que tuviera, compadrito. Es un misterio, de hecho. Me encuentro bien, hermano. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tu tardecita? Ya no tarde, ahora noche. Mira, compi, si te quieres unir, ahora sí, vamos a estar en la nochecita. Les digo que no sabía. Estaba diciendo, empiezo a las 7, a las 8. ¿Qué hora será buena para los compadritos? ¿Qué hora será buena para los que nos observan? No, otra vez. Se me hace que siempre se aceptó la plus, no está diciendo este cuento. No, mi hermano, de verdad que no. Ahorita, si quieren, les muestro cómo sale la transacción. Es más, literalmente no existe la compra. ¿Ven que cuando compran algo, les aparece como un recibo y les llega su correo? A mí no me ha llegado nada. Y les voy a enseñar cómo se ve. Oye, ¿es Iron Kill, compadre? A-I-R-O-N-K-I-L-L Si no, ahorita te lo escribo. No, a mí me da pena eso de que me la compraran. Pero hasta el momento, de verdad que no sé qué es lo que pudo haber pasado. Se los juro, por Diosito, que me mira. Ay, ay, ay. Yeah. Te casi lloró en la otra cuenta. Ahorita te agrego, hermanito. ¿Cómo se ve, pero la transacción? ¿Qué pasó, Eli? ¿Sigues ahí? Luego le dices a Vaz que no te responde. Y ahora, compijabalo y te saludó bien. Oh, yeah. Hoy tenemos de todo. Creo que si acaso habrá faltado una level asia. Pero no quería que se estresaran, mis compadres. Gracias a los que vienen llegando. Ay, no se olviden de dejar su hermoso like, amigos. Eso ayudaría muchísimo. Su reacción apoya mucho la transmisión. Es más, les voy a desdicar esta si la gano. Que no sé, me están dejando ganar. Ay, aquí es exactito. Hola, coquito. Buenas noches, coquito. Es broma nomás. ¿Cómo no leíste todo? Ah, ¿qué decía arriba? Tiene Sugar Mommy. No, es un misterio. Por ahí estaba leyendo en internet, en Google, que decía que los que compraron una... ¡Ay, ay, ay! Una Play 5. Les regalan... Les regalan la Plus. Yo no sé si yo haya sido el caso también. Y ni tengo cómo comprobarlo, porque no me salió ahí... Algún ticket como un regalito. Ah, hermano, coquito ahorita, pongo que estuemos en línea. Es un madre... Mira mi destreza acá. El Ultra Instinto en el Parkour. ¿Y ahora? Eduardo, bienvenido. Ah, era para arriba. Ay, yo era frenar. Te mandé dos fotos. Ah, y ahorita las vemos, hermano. Y ahorita me metí a un torneo. ¿Quién sabe cómo me haya ido? Ahorita me pongo en línea, hermanito Eduardo. Qué gusto verte. Ah, el gusto es mío, coquito. Créeme que el gusto es mío, hermano. Ya ves que yo parezco de rancho y... Bueno, soy de rancho. Me da pena luego escribirles para los torneos. Están trabajando. En la escuela. Que dije, no, pues ya. Me muerdo el reboso, como diríamos acá en México. Eli, ¿estás ahí? Te quiero preguntar algo. Eduardo, enseguida me pongo online, hermano. Tantito que me volteé. Ahí voy, 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 ahí voy. Si no respiro me mantengo adentro. Listo. Ah, caray. ¿Y ahora? ¿Ahora por abajo? Hijo de su madre. No. Que te dieron una plus de regalo. Tal vez lo mande a recibo factura. Ah, pues quién sabe. Te digo que fue bien misterioso. Me metí. Revise. Vi que estaba la crucecita y dije, ah, caray, qué raro. ¿Ahora qué pasó? No debería estar. Compi. Compi. Trim. De Costa Rica. Bienvenido, compadre. Y la alerta. No manche. ¿Cómo odio estas finuras? Oigan, si falta la alerta, amigos. Otra vez. Ah, sí. Y pues así el misterio, mis compis. Yo pensé que había sido este compi. Ay, 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 Jonathan, que estaba diciendo que me iba a regalar la plus. Dije, ¿a poco sí? ¿Cómo me la habrá regalado que no me salió nada? Uy, ahí viene Laura. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sube, sube, sube. ¡Joo-hoo! Dedicada para todos los compis que me han hecho el favor de dejar su hermoso like. De compartir la transmisión. Y también al mismo tiempo me disculpo porque no sé qué está pasando. Porque no hay alertas, pero abajo sale que sí. A ver, ahí le voy a mover aquí. No, pues ni idea. Pero muchas gracias, amigos.